Hola, bueno, el video de hoy va a ser sobre una reseña de sombras, una pequeña práctica de unas sombras que quiero mostrarles que a mi me han encantado que ya había escuchado buenos comments sobre ellas, pero que no había visto mucho sobre una de las sombras que les voy a platicar y de las otras, sí, porque son súper, súper, súper famosas ahorita y realmente funcionan las primeras son de The Party Shop que aquí, si sabes, si has visto mis demás videos, son una de las marcas favoritas y son estas sombras como tipo minerales o horneadas, no sé y aparte vienen las de Wet n Wild, que te voy a hablar un poquito sobre esas paletas que tengo de Color Icon de Wet n Wild también y bueno, si te interesa saber un poquito más de ellas, quédate viendo mi video ok, las primeras que te voy a hablar son las de The Party Shop estas sombras de The Party Shop que tengo, son tres recientemente las adquirí si quieres saber dónde las adquirí, checa mi Facebook que ahí te vas a enterar ok, me encantan porque ya tenía mucho tiempo queriendo tener una de estas pero no había tenido la oportunidad de conseguirlas o de comprarlas además de que me encanta The Party Shop por el tipo de ingredientes que manejan en su mercancía porque siempre que vas a la tienda encuentras cosas, más cosas para tu cuerpo, para tu cabello encuentras muchas, muchas opciones, no solamente maquillaje entonces es una tienda muy, muy, muy completa y vale mucho la pena las sombras que te voy a hablar, que te voy a presentar el día de hoy los colores que tengo por si te interesa entonces no os voy a poner la descripción aquí abajo porque están con un idioma, no sé este se llama Jade y es un color azul como jade yo creo que así ok y es como mineralizado la otra sombra que tengo aquí es un color más café que es muy básico para todos los días es, se llama Huivre, Huivre, no sé número 01, la de Jade es número 03 y es un color así cafecito y el otro color es doradito, así como bronce y la otra que tengo es la número 2 y esta se llama Pierre to Lune y es una sombra con un color como blanco, plateado, mineral, no sé perfecto para iluminar y el otro color es un color padrísimo, como marmoleado, así gris con algo de plateado y color marfil ¿sí? entonces todas estas sombras las encuentras en la tienda de TheBodyShop o en TheBodyShop.com van a ser los links de las páginas aquí abajo realmente te recomiendo que utilices sombras que son así también tiene mucho producto cada una contiene .07 onzas pero la cajita es así y sí puedes ver que hay producto en las sombras no es simplemente la tapita, repito, igual que el blush TheBodyShop te venden muy buenos productos están muy muy usables combinan a cualquier tipo de color de ojos si ves son azules, son cafés son un color más colores más sobrios, demasiado neutros esos colores se mezclan perfecto en cualquier tono de piel por ser minerales y por tener muchísimos pigmentos de luz adentro además que no es un solo color estándar sino que son varios así que tal vez te pueda ayudar para iluminar entonces te dejo la información en la cajita de información de abajo ok, después te voy a mostrar estas sombras de Wet n Wild que todas, me imagino todas, ya las conocemos estas te las mostré en mi haul deja un poquito esto te las mostré en mi haul de de navidad o de diciembre, no sé ah, sí fue una de las paletas que más me gustó porque tiene los colores que utilizo ok, esta paleta que tengo aquí se llama Green ok, aquí más o menos te indican cómo puedes aplicarlas en tus ojos el color lo vas a encontrar en esta parte de la cajita aquí atrás y estos son la color icon vas a encontrar inclusive las paletas de 8 y de 3 ya se han visto en otros gurús en inglés las de 8 pero ya no las he encontrado en el lugar donde vivo solamente las paletas de 3 que ya voy a comprar un día de esos para mostrárselas y ver que tal funciona que los colores están hiper fantásticos pero estas son las de 6 que es padre porque tienes miles de opciones para combinar la paleta, la que ahorita me tiene ahí encima de ella es esta otra también de color icon esta se llama Lust el número es 248 igual tiene las mismas descripciones igualmente tiene tonos que puedes utilizar tienes muchísimas opciones de uso por ejemplo esta la puedes utilizar este color de aquí es como un color tipo lila con un poquito de no sé es un color muy extraño muy 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 bonito es como que si mezclaras un poquito de rosa y lila y les extrajeras todo el color y quedara una pequeña ligereza de luz es más o menos lo que es este color y tiene un poquito de shimmers este es como un color ciruela así mora no sé super fuerte un morado muy padre este es un morado que casi parece el negro es super fuerte también este de acá es un color muy muy padre tengo que mostrar los todos me gustan pero este me llamó mucho la atención veo solamente toqué un poquito y ya se hiperpigmentó y este es un también muy parecido a este color como una mezcla de estos dos pero tiene shimmers dorados adentro este es un gris con plata y este de arriba es otro color como hueso con shimmers también esas paletas están muy 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 completas de hecho en facebook tengo en mis fotos de mis looks de maquillaje tengo un look que es el neutral look look neutral entra en facebook en mi facebook lo vas a encontrar aquí está la descripción en la cajita de abajo y si son los tonos neutros perfectos si es que no quieres invertir mucho en paletas puedes utilizar cualquiera de estas dos también tienen otra paleta en verde en rosa y en café más colores entonces voy a tratar de comprarlas todas la verdad las quiero todas para mostrárselas y si les interesa algún tutorial con alguna de estas sombras ya sea con esta paleta que no lo he hecho que es de lust díganme y o esta que es de grit y ya lo utilicé para año nuevo también díganme o alguna de las sombritas de the body shop también déjenme sus comments en la cajita de descripciones de aquí abajo por favor para saber qué tipo de tutorial les gustaría ver qué tipo de luces les interesaría o no sé cualquier duda cualquier pregunta o no sé lo que tengan por favor no se olviden de comentar es muy importante y que tengan todas bonito, bonito, bonito saludable día bye gracias